Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Miren, es muy importante que cultivemos nuestras marcas personales. El personal branding es un instrumento fundamental. Por cierto, queremos agradecer a la librería Tecniciencia, quien nos envía el libro Deluxe. Un libro que, precisamente, trata el tema de las marcas, de las grandes marcas en general, pero también cómo podemos aprovechar esta experiencia para nuestras propias marcas personales. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Tecniciencia por enviarnos el libro Deluxe, un libro de la autora Dana Thomas. Estamos hoy conversando con la diseñadora Cristín Costa sobre el tema de personal branding y estamos insistiendo en la importancia de este instrumento para todos. Hola, Rafael. Yo quisiera aclarar unas cosas importantes. Uno tiene que manejarse como si uno fuera una empresa. O sea, tú tienes que ser el gerente de tu vida. No significa ser gerente con respecto a cómo te muestras, a cómo hablas, cómo te presentas. Eso es lo que te crea tu reputación. El quedar bien delante de los demás, dar la información directa, dar una información clara, inclusive dentro de tus relaciones personales, eso te crea una reputación, te da respeto, te da liderazgo. Y realmente cuando uno en la vida, pues qué quiere, siempre quiere ganar. Pues ganar, ganar es la idea de la vida como en general. Y hay mucha competencia. Entonces el elemento de la imagen le da una ventaja a la persona que sabe manejar ese instrumento. Eso es correcto. La idea es que mediante el branding personal, mientras el manejo tú como persona, la gente no es que te compra a ti, sino que normalmente tú agregas valor. Justamente el branding, eso es lo que hace. Tus redes sociales, por favor. Mi red social principal es Instagram, que es Cristin Costa, oficial por Facebook Cristin Costa y por Twitter Cristin Costa. Esto es Gerencia para Todos. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red, para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.